¿Qué es lo que se está haciendo en el parque de los coches? ¿Qué es lo que se está haciendo en el parque de los coches? ¿Qué es lo que se está haciendo en el parque de los coches? ¿Qué es lo que se está haciendo en el parque de los coches? ¿Aquí tienen alguna vigilancia? Claro, vigilancia, día y noche. ¿Pero entonces puede ser falso lo que la gente sabe? Claro, eso es falso porque aquí se responde por todo lo que sea. Si a usted se le pierde un lapicero, aquí se le responde. Si se le rayan el carro, aquí se responde. Este es un sitio responsable para todas las cosas. ¿Pero aquí le hacen un acta dentro de ingreso y de entrega? Sí, señor. Claro, recibo de ingreso y aparte eso se le hace un inventario. ¿Hay una deuda de fotografía y personalidad? Sí, no, bueno, realmente hasta ahora que usted me informa, pero la gente siempre viene aquí a pelear, ¿no? Que me rayaron esto, que mire, que me movieron esto, que me partieron esto. Pero cuando es accidente aquí, hay veces en el mismo carro, en la moto, a veces vienen así, pero como llegan cuatro, cinco, seis carros, varios carros, pues entonces es muy difícil porque en el momento para regresar de noche, cuando llegan borrachos. Hay tantas formas que la gente viene a desquitarse aquí, sobre todo los borrachos, los enemigados, que son los que más ponen problemas a desquitarse, a descargarse. ¿Un tubo de exhausto como que le puso un millón de pesos? Mire, señor, para hacerle ese trabajo, primero tiene que subirlo en un cárcamo, tiene que tener un equipo de soldadura y tiene que tener un estuche de herramienta para soltar ese tubo, ¿no? Eso no se puede soltar así, ese trabajo demora más o menos un promedio de tres horas, como mínimo. Eso lo puede saber un experto, ¿sí? Un experto en automotriz. Entonces, lo que pasa es que él, porque le quitaron el carro, estaba borracho, no sé qué problema pasó y, bueno, en fin, y sin embargo después le colaboramos y estaba cuestión, y después salió hablando, entonces. ¿Por qué no está herido por eso? Pero eso es falso. Pero póngase usted a pensar, ¿quién le va a quitar un pedazo de tubo de escape? Cuando eso más bien los bota uno, ustedes lo encuentran en la basura.